Una vez más, especialistas en optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa advierten sobre la importancia de evaluar la salud visual desde el nacimiento con el fin de detectar alteraciones de la visión binocular que con el paso de los años traigan a la persona problemas en los ojos, destacó Claudia Audelo Ruiz. La binocularidad o la visión binocular es un área dentro de la optometría en la cual ambos ojos se coordinan de manera sincrónica o conjunta para trabajar de manera funcional. Es decir, cómo nuestros ojos le ayudan uno al otro para obtener una buena visión, un buen funcionamiento visual en 3D. La especialista en esta área de la visión del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS explicó que si la binocularidad falla, desencadena diversos síntomas como la visión borrosa, fatiga visual, dolores de cabeza e incluso hay pacientes que pueden presentar visión doble, es decir, ciertas alteraciones que van a afectar en sus actividades a la persona. Esto puede ser desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. Cerca del 10 al 15% de la población tiene o presenta algún tipo de alteración binocular. Sin embargo, como no hay mucha información o el paciente cree que solamente el examen visual para adaptación de lentes es la única manera de nosotros valorar la visión, pues no están diagnosticadas, no se diagnostican a tiempo. Pues el problema principal que tenemos actualmente, muchos pacientes llegan a la consulta por referir ciertos síntomas como dolor de cabeza, cansancio, a pesar de que utilizan lentes y se preguntan, bueno, ¿por qué? Porque sigo con síntomas a pesar de que utilizo lentes, bueno, porque la parte binocular no se ha estudiado. Asimismo, Udelo Ruiz comentó que para tratar este padecimiento, si bien lo primero son los lentes para hacer correcciones ópticas, pero también otras opciones que se deben sugerir son las terapias visuales, la cual es entrenar al ojo a trabajar de forma coordinada, esto a base de algunos ejercicios de uso de filtros de prismas, entre otros. Universidad Autónoma de Sinaloa